Bueno, en realidad tenemos que esperar las formalidades que corresponden para acceder al cargo ya de presidente, el cargo que dejaría Ignacio Pueyes. Creemos que va a ser en la primera semana de noviembre, pero bueno, nos restan nada más que estas cuestiones que son de índole legales, la cumplimentación del balance general anual y la convocatoria de asamblea. ¿Qué características les querés dar a esta nueva jefatura? Fundamentalmente yo creo que hay que trabajar en dos áreas bien marcadas de la institución. Por un lado la que tiene que ver con la cuestión económica y administrativa, y la otra que es un fuerte trabajo en el cuerpo activo. Creo que hay algunas cuestiones que debemos modificar que no son para nada difíciles. Yo le decía esta tarde a otro medio que creo que con el cuerpo humano que tenemos podemos tranquilamente hacerlo y es tratar de ser un poquito más solidario de lo que somos, no terminando nuestro trabajo y creyendo que las víctimas es un trabajo, sino realmente nuestros semejantes y víctimas que necesitan a lo mejor un poquito más de cada uno de nosotros. Así que estimo que trabajaremos fuertemente en eso. En lo demás, la herencia que ha dejado Ignacio Pueyes realmente es muy buena, ha hecho un trabajo que no sé si otro lo hubiese podido hacer como él lo hizo, pero bueno, debemos darle forma a una cuestión estatutaria y hay que cumplirla. No. 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 No.